No, no, yo tengo tres aquí. ¿Tú quieres una? ¡Ey! ¡Trae otra! ¡Trae otra! Ay, madre, soy tan fácil. Solo esto sale un beso. Un amor como el nuestro. No voy a morir jamás. Amor es como el nuestro, cada vez hay menos. Y los muros casi nadie quinta corazones. Y a nadie se promete más allá de tiempo. Las sábanas momadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es al eterno. Estar enamorado. Es darse por completo. Un amor como el nuestro. No voy a morir jamás. No voy a morir jamás. ¡Ale! Como los unidos rios. Van desapareciendo. Amor y ser amado. Es darse por completo. Un amor como el nuestro. ¡Gracias!